Cuando digas feliz día No sabré qué responder Pues un día como este Renacieron al renacer Renacer de otras mujeres Que entendimos de igualdad Y a pesar de aún nos matan Siempre elegimos luchar Imposible celebrar Cuando hay tantas que murieron En el seno de la vida Por luchar por la igualdad Hoy pretendo me acompañes Sostenidas sin caler Y en el brazo entrelazado Renascamos hoy con ti No entristezcas, no es enojo Solo te quiero contar Porque hoy es que no puedo Este día celebrar Hace tiempo que estamos Por derechos de la vida Por derechos de igualdad No entristezcas, no es enojo No entristezcas, no es enojo No entristezcas, no es enojo Para el amor Renascamos hoy con mi mujer Para Fátima, en donde estés